Un mago jamás llega tarde, tampoco temprano, sino precisamente cuando es el momento. Todo a su tiempo. Este es el anillo único, forjado por el señor Oscuro Sauron. En lengua común, significa un anillo para gobernarlos a todos. Sin importar cómo se use, ninguna felicidad puede provenir de ello. Pasará el hombre penitente. Un gran resplandor se veía a lo lejos, donde la figura de un gran guerrero había desaparecido. Y él nunca ha cedido el poder. Poder es tener plena justificación para matar y no hacerlo. El valor verdadero no es saber cuándo quitar una vida, sino cuándo perdonarla. Lo auténticamente maligno es el poder de matar. Y cualquiera que posea semejante poder, está maldito. Yo he encontrado que son los actos cotidianos de personas ordinarias los que alejan a la maldad. Los simples actos de gentileza y amor. Adiós. Mi trabajo ha terminado. Aquí y ahora, a la orilla del mar, llegó el fin de nuestra comunidad. No voy a decirles que no lloren, porque no todo el llanto es una calamidad. Mi trabajo ha terminado. CC por Antarctica Films Argentina